Las causas para un edema pulmonar son numerosas. Existen causas cardiogénicas relacionadas con el corazón y causas no cardiogénicas. En este segundo ejercicio, en esta segunda parte del ejercicio de examen, se preguntaba sobre las causas cardiogénicas, en concreto estas tres, la isquemia ventricular, la estenosis aórtica y la hipertensión. ¿Pero qué tiene que ver el corazón con los pulmones? Antes de explicarlo, pues al corazón, en concreto a la aurícula izquierda, va a llegar la sangre procedente de la circulación pulmonar, la sangre que haya sido oxigenada. Esta sangre va a pasar al ventrículo izquierdo que lo va a bombear a través de la aorta. Por lo tanto, cualquier problema en el corazón que implique un aumento de la presión en el interior del ventrículo, va a suponer un aumento de presión en la circulación pulmonar, puesto que es de donde procede esa sangre. Y este aumento de presión conduciría el edema. Entonces, ¿de qué forma se gestiona o cuáles son los mecanismos implicados en la función cardíaca que pueden afectar a este sistema? La función cardíaca, recordad que se mide como el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. Por eso es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y el volumen sistólico, a su vez, era afectado o se veía afectado por la poscarga, la precarga y la contractibilidad. Entonces, vamos a ver qué sucede en cada una de estas situaciones. Una isquemia ventricular, que viene dada por un, por ejemplo, un coágulo en una arteria coronaria que impide la llegada de sangre oxigenada al ventrículo, al músculo cardíaco, va a suponer la isquemia o la debilidad de ese músculo cardíaco y, por tanto, nos va a disminuir la contractibilidad. Si el músculo bombea con menos fuerza, vamos a bombear menos volumen de sangre y, por tanto, va a disminuir nuestro gasto cardíaco. Sangre que no bombeamos es sangre telesistólica, sangre que se queda en el ventrículo al final de la sístole, que se va a sumar con la sangre al final de la diástole y que nos va a subir más la presión del ventrículo. En el caso de la estenosis aórtica, la consecuencia va a ser la misma, pero el motivo es diferente. En este caso, al estresarse la aorta, lo que tenemos es un aumento de la poscarga. Estamos impidiendo, estamos poniendo una dificultad añadida a la salida, al bombeo de sangre del ventrículo. Al aumentar esta poscarga, también nos va a aumentar, nos va a disminuir el gasto cardíaco y nos va a aumentar la presión en el ventrículo. Lo mismo sucede con la hipertensión. Si tenemos hipertensión, tenemos un aumento de la resistencia vascular periférica, la fuerza contra la que se tiene que oponer la fuerza ventricular. La sangre siempre se mueve de mayor presión a menor presión. Si aumentamos la presión en el sistema circulatorio, estamos disminuyendo de nuevo este gasto cardíaco, aumentando la presión en el ventrículo y aumentando presión en el sistema circulatorio pulmonar, que nos va a conducir al edema. Por tanto, estas serían las causas por las que estas patologías nos llevan al edema pulmonar.